En el cielo, el sol, la primavera, mis sueños se convierten en promesas, en el corazón de mis señaleras, yo lo sé. Y que mi cuerpo cambia de algún día, siento que yo ya no soy la misma que será, que será. Ahora, ahora, se sienta la mujer que ni dormía, y poco a poco se muere la niña, que empieza la aventura de la vida, que empieza la aventura. Ahora, se enciende como un sol la primavera, mis sueños se convierten en promesas, que cambia el corazón de mis señaleras. ¿Por qué me siento hoy tan diferente? ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Por qué? ¿Qué será? Yo lo sé. ¿Por qué mi cuerpo cambia de algún día? Siento que yo ya no soy la misma. ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora, ahora, la sienta la mujer que ni dormía, y poco a poco se muere la niña, que empieza la aventura de la vida. Ahora, la sienta la mujer que ni dormía, y poco a poco se muere la niña. ¿Por qué me cambia el corazón de mis señaleras? Yo no soy. ¿Por qué mi cuerpo cambia?